Oye Nini, ¿es posible? ¿En serio es posible invertir desde 50 mil pesos y aún así poder vivir de mis rentas? Sí, y además lo estarían haciendo en el producto inmobiliario más importante del estado que se llama Distrito de Arte Mérida. Bienvenido inversionista a este increíble episodio en donde te voy a presentar una nueva manera de poder invertir, un modelo de negocio en el cual incluso vamos a poder vivir de nuestras rentas. Se trata de la coinversión y esto apalancándonos de un proyecto como lo es Distrito de Arte Mérida. Es un proyecto totalmente disruptivo dentro del mercado, dentro de Mérida y dentro del mundo inmobiliario en el estado de Yucatán. Para eso entrevisté a Nini B. González, una persona que está a cargo prácticamente de todo este proyecto y la cual quiero que me acompañes en esta entrevista para poder conocer cómo vamos a poder formar parte de este proyecto. Así que acompáñame al estudio. Bienvenidos sean a un episodio más de su podcast. Yucatán Real Estate y como ustedes lo vieron en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un proyecto totalmente nuevo, pero sobre todo también disruptivo. Vamos a hablar acerca de una posibilidad en la cual vamos a poder entrar desde 50 mil pesos y lo mejor obtener rendimientos de por vida. Para eso me traje a una de las mejores personas y expertas en el ramo inmobiliario acá en el estado de Yucatán. Ha venido reiteradamente acá al podcast. Nini, muchísimas gracias por estar acá nuevamente para explicarnos este gran modelo de negocio. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo encantada de venir, de poder informar, de poder aportar. Y creo que este proyecto es sumamente atractivo para esta cartera de inversionistas que tienes y para los nuevos que están llegando. Y sobre todo también, Nini, que del episodio pasado hasta este nuevo episodio ya hay varios inversionistas que se han agregado a esta comunidad. Me gustaría que nos pudieras contar un poquito acerca de ti, de dónde eres, quién es Nini, a qué te dedicas para que pueda ver esta introducción de por qué ella como experta nos va a hablar de este proyecto. Pues muchas gracias por la introducción. Yo soy Nini B. González, soy gerente comercial en Grupo López Rosa. Y pues ya hemos venido a este medio para platicarles varios de nuestros proyectos de terrenos de inversión, de terrenos semi urbanizados, de terrenos residenciales. Y pues el día de hoy queremos platicarles un poco de este nuevo proyecto llamado Distrito de Arte Mérida, que es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en el corporativo. Y justamente esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es Distrito de Arte Mérida? Que tienes que saber que cuando vengas a Mérida, por lo menos a la fecha de la grabación del video, lo ves en todos lados, sobre todo en el aeropuerto. Desde que llegas a Mérida, estás viendo Distrito de Arte Mérida. ¿Qué es este proyecto, Nini? Pues la verdad, como lo dice su nombre, ¿no? Podemos definir este proyecto como es un complejo de usos mixtos, ¿no? Que tenemos varias zonas que estamos comercializando, pero enfocado, como lo dice su nombre, al arte y a la cultura, ¿no? Y es súper interesante esto porque nos estamos acercando a un nicho que está poco explorado en el Estado, ¿no? Y que es muy importante, pues dar esta cierta exposición a artistas locales o a emprendedores que merecen este espacio. Este proyecto está conformado principalmente de cinco partes. ¿Por qué lo llamamos de usos mixtos? Porque tenemos prácticamente todo acá. Cubrimos la parte residencial, cubrimos la parte de oficinas, cubrimos la parte de entretenimiento, cubrimos la parte turística, ¿no? Y está distribuido en cinco partes principales. La primera es un centro corporativo llamado Centro Corporativo 2058. Es un edificio de cinco niveles destinado para oficinas y locales comerciales que actualmente tenemos a la venta de su manera tradicional, ¿no? Es decir, tú puedes elegir la ubicación que te interese y pues te vamos a dar cierto financiamiento, ¿no? Obviamente tenemos amenidades exclusivas para este centro corporativo. Luego tenemos la zona residencial. Tenemos proyectadas 18 torres de departamentos. Esta zona se llama Sinfonía, que va a tener un espacio para más o menos 600 familias. Obviamente también con amenidades exclusivas. Próximamente lo vamos a tener a la venta. Entonces, estén súper pendientes porque si les interesa esta parte de, pues venir a vivir a Mérida en un mediano corto plazo, pues van a poder acá encontrar una opción bastante interesante, ¿no? Tenemos también el tema del entretenimiento en un auditorio llamado El Foro, disponible para que se rente para eventos privados, para conciertos con una capacidad máxima de 2.400 personas. Luego tenemos la zona del hotel, que está proyectado como para más o menos 200 habitaciones. Y por último, pero no menos importante, tenemos la zona de Parque Pimienta, que esta zona de Parque Pimienta es el corazón del Distrito de Arte Mérida. ¿Por qué? Porque es la zona abierta al público en general, con áreas comunes, áreas lúdicas y eventos de entretenimiento disponible para conocer, para pasar un buen rato. Y además, por supuesto, que tenemos la zona del centro comercial, que entre restaurantes y boutiques tenemos 60 locales comerciales. En este tercer nivel del centro comercial de Parque Pimienta es donde se va a levantar el hotel. Entonces, prácticamente es un proyecto que lo tiene de todo. Y es que, para que contextualices un poquito más inversionista, los proyectos de uso mixto al día de hoy son una tendencia en todo el país. Y acá en Mérida, mucho antes de que lo vayamos a requerir, están llegando. ¿Y por qué? ¿Por qué es bueno estar dentro de un proyecto de usos mixtos? ¿O por qué es bueno y por qué es una tendencia este tipo de proyectos? Porque concentran dentro de un mismo espacio diferentes rubros y diferentes áreas. Eso no solamente le va a dar el tema de plusvalía a la zona, sino que también al momento de que ya vamos a necesitar menos estarnos moviendo. El tema de la movilidad urbana empieza a concentrarse dentro de un mismo proyecto y además aprovechar las zonas próximas a donde se encuentre. Esto quería dártelo también un poquito más para que sepas sobre todo qué es un proyecto de usos mixtos. Entonces es eso justo donde vas a encontrar diferentes tipos de uso, como lo vimos acá, el centro corporativo de negocios, la parte también del auditorio, la parte de los departamentos, sobre todo también la parte del hotel, la parte del parque Pimienta. Todo eso se engloba en un mismo proyecto y le va a empezar a dar valor a la zona. Entonces digo este pequeño brevario cultural para que podamos entender un poquito más de esto. Y sobre todo me gustaría, Nini, ya que nos mencionas todo esto, ¿cuáles son de los beneficios que podríamos tener? Sobre todo, ok, hay muchos que van a estar de algún proyecto más, un proyecto igual al de los demás y considero que no, considero que este es muy diferente y justo eso quería preguntarte. ¿Cuáles son los beneficios y sobre todo las diferencias de este proyecto de Distrito Arte Mérida sobre el resto de los proyectos que pudiéramos encontrar en Mérida, en el Estado? Yo creo que son varias cosas. Me gustaría empezar por hablar de la ubicación. Creo que la ubicación en la que estamos y nosotros que nos dedicamos a esto, pero para el que no lo conozca o esté entrando en este mundo de los temas inmobiliarios, sabemos que todo el crecimiento inmobiliario en el Estado está en el norte, ¿no? Lo encontramos desde el norte de Mérida, el periférico, hacia la carretera Progreso o las zonas de la playa, ¿no? Y estamos ubicados muy cerca de la ciudad de Mérida, literalmente a dos, tres minutos en auto. Estamos muy accesibles para muchos proyectos inmobiliarios residenciales que se encuentran en la zona. Entonces, prácticamente ahí tenemos un mercado natural. Tenemos una muy buena ubicación y una accesibilidad súper importante para los que viven en Mérida y también para los que están afuera. Estamos brindando una opción de, pues ya vimos de todo, ¿no? Entretenimiento, de oficinas, de residencial para vivir ahí, en una zona que está en mucho crecimiento. Entonces, creo que eso, empezando por ahí, algo que nos hace diferentes es que siempre nos gusta encontrar las mejores ubicaciones. Ahora, el nicho en el que nos dirigimos, como mencionamos hace un momento, creo que el tema del arte y la cultura y, asimismo, la generación de empleos que podemos hacer en esta zona, con este proyecto, es súper importante, ¿no? Artistas locales, nacionales, internacionales y emprendedores que requieren cierta exposición que se merecen, creo que van a tener un espacio súper importante en Distrito de Arte Mérida. Entonces, no solo los ayudas a ellos a generar estos empleos y estos ingresos, sino también haces un punto de encuentro muy importante para todos los que vivimos acá o para las nuevas personas que quieren vivir acá, ¿no? No hay un proyecto de este tipo tan ambicioso como Distrito de Arte Mérida en todo el estado. Entonces, creo que es muy importante en este momento que estamos iniciando la comercialización, que volteen a ver cuáles son las ofertas que están alrededor y si realmente podemos encontrar algo que se acerque a esto, ¿no? Y sobre todo también, ubicación respecto de las zonas en las que se encuentran. Te puedo mencionar algunas zonas que se encuentran alrededor de lo que va a ser Distrito de Arte Mérida y es Temozón, en la zona Contrimayal, toda esta zona que está creciendo en Mérida, en la zona norte, prácticamente Distrito de Arte Mérida queda a su paso. Algo que tenemos que también concentrar. Recuerden que ahorita estamos hablando de lo general, del proyecto en sí y algo que tenemos que tener en cuenta es que al final, al encontrarse en una ubicación estratégica, ¿a dónde crees que van a ir las personas que están en Temozón, que están en el Country Mayab, que están en todas estas zonas, inclusive en otros fraccionamientos aledaño? Pues a Distrito de Arte Mérida. Al final, ahí es donde van a encontrar muy probablemente todo. Puede ser que ahí trabajen, puede ser que ahí quieran ir a la parte del Parque Pimienta o incluso algún evento que se pudiera hacer dentro del auditorio que vamos a encontrar ahí, dentro del foro, para que tengas una idea de un poquito de por qué insistimos tanto en el tema de la ubicación. Creo que Carretera Mérida-Progreso es una de las más importantes vías dentro del Estado. No solamente por lo hermoso, que siempre me chula en esa parte cuando estamos en recorridos, el cómo están las carreteras de Mérida, pero es la conexión con uno de los puertos más importantes del Estado y todo lo que se maneja en esa villa. Entonces, me gustaría también hacerte una pregunta porque al final, pues, ubicación, el proyecto, todo lo que conforma, uso mixto, mejores ubicaciones y todo lo demás. Y es como, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿O cómo puedo pertenecer al proyecto? Porque, pues, Jerry y Nini me dijeron desde 50 mil pesos, pero, pues, esto no me suena a 50 mil pesos. Tengo que comprar una oficina, un millón de pesos, un departamento. ¿Cómo pueden los inversionistas e inclusive cómo pude también, porque aquí está la foto en donde Nini más el favor de recepcionarme, ya invertí en este proyecto. ¿Cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos volvernos parte de este proyecto? Ok. Como tú bien mencionaste, está la manera tradicional, ¿no?, de persona que quiera comprar una unidad en el centro corporativo o en los departamentos cuando salgan a la venta lo van a poder hacer de la misma manera en la que compran cualquier otra propiedad, ¿no? Escritú la propiedad a mi nombre y yo lo pongo en renta o yo lo habito, ¿no? En este caso, ¿por qué estamos diciendo que es de 50 mil pesos? Es muy sencillo. Es una inversión en una empresa, en una empresa, una empresa que es un tipo SAPI, ¿no? Lo que tú haces es aportas capital social a esta empresa y se emiten títulos de acciones a tu nombre. Es decir, te vuelves accionista de la empresa. Es tan sencillo como cuando compras un terreno. La ventaja es que yo te doy un financiamiento. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo te voy a hacerte esa jurídica? ¿Y cómo nos comprometemos mutuamente de que, uno, yo sí te voy a cumplir, yo sí te voy a agregar en mi siguiente asamblea y yo te voy a dar un financiamiento? Pues también yo me aseguro de que tú me pagues, ¿no?, mes con mes, pues esta aportación que vas a estar dando. La ventaja es que, como dijimos, ¿no?, empiezan desde los 50 mil pesos hasta la cantidad que la persona desee invertir, ¿no? Y sobre todo que este modelo está bajo el nombre de coinversión. Aquí una de las cosas más importantes es que nosotros decidimos aportar a este proyecto inmobiliario y a cambio de decidir apostar a este proyecto de poder entrar a formar parte de esta, vamos a llamarle de esta familia, nosotros vamos a empezar a recibir rendimientos. Una de las cosas que quiero compartirte que hace muy poco me quedó mucho más claro es que en este camino a crecer nuestro patrimonio, nuestra libertad financiera, una de las cosas que tenemos que poner foco es en esos ingresos que van a tener ganancia capital, como lo son los terrenos, y en esos ingresos pasivos. Esto, esta coinversión que podemos decidir hacer forma parte de un portafolio, nada más que en esta coinversión nosotros vamos a empezar a tener esa gotera abierta que nos va a ir produciendo ganancias, que nos va a ir produciendo dinero mes a mes, que ahorita vamos a ir viendo. Sí, vamos a poder entrar desde 50 mil pesos. Al final, la realidad es que también desde la cantidad que sí vamos a aportar, mientras mayor sea la cantidad, pues mayor va a ser la ganancia que pudiéramos obtener, pero ¿qué es entonces la, bueno, nos hablaste qué es la coinversión y cómo funciona en cuanto a la parte de certeza jurídica que nos hablabas? ¿Nos podrías hablar un poquito más acerca de ello? Claro que sí. Es muy importante mencionar que todos estos rendimientos que estamos platicando, pues son parte de las ganancias que va a tener en específico el Parque Pimienta, ¿no? La plaza comercial, es decir, personas se juntan en coinversión, aportar dinero, apostar a esta empresa y se firma un contrato privado de aportaciones. Este contrato privado de aportaciones, ¿qué dice? ¿qué hace? Es como cuando tú firmas una promesa de compraventa, es un documento totalmente legal en donde yo digamos que el futuro accionista voy a estar aportando mes con mes cierta cantidad porque claro, yo como desarrolladora te doy un financiamiento y yo como desarrolladora o como parte digamos vendedora, ¿no? te voy a dar la certeza de que cuando tú me termines de pagar te voy a agregar a la siguiente asamblea de accionistas y a partir de ese momento yo voy a emitir acciones a tu nombre y algo súper interesante que dijiste es por supuesto, mientras más dinero aportes, pues más beneficios vas a tener porque digamos que te corresponde un porcentaje mayor de la empresa. Por eso que el lema que siempre queremos transmitir es sé dueño de una porción de esta plaza y genera ingresos para toda la vida que es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, poner dinero a trabajar y que sea líquido porque a diferencia de los terrenos pues por supuesto que tú generas una gran ganancia en el momento de que tú vendes el terreno por el tema de la plusvalía, ¿no? Es decir, lo que una persona esté dispuesto a pagarme por el terreno, o sea, oferta, demanda, ¿no? En este caso, tú lo que haces es tener rendimientos mes con mes recibiendo dinero líquido a tu cuenta por los ingresos que está generando una plaza muy atractiva. No, y sobre todo también volver a insistir. Si tú eres de las personas que literalmente el día de mañana quiere tener rendimientos y quiere recuperar su capital, bueno, pues la realidad es que este tipo de coinversión no es para ti. Probablemente los terrenos tampoco sean para ti. Si tú eres de esa generación de inmediatez en donde quieres hacer así o con dos aplicaciones, pues estamos en el canal incorrecto. Aquí realmente lo que vamos a poder empezar a hacer es que nuestro portafolio de inversión lo vamos a empezar a diversificar. Como lo decía Nini, que también pues es muy importante resaltar, nosotros entramos a esta coinversión dentro del Parque Pimienta, uno de los cinco componentes de Distrito de Arte Mérida y por eso era muy importante que nosotros veamos de qué se va a tratar Distrito de Arte Mérida porque al final nosotros formamos parte de un rompecabezas que le va a empezar a dar vida a todo y considero que formamos parte de una de las piezas más importantes de Distrito de Arte Mérida porque ese es el ancla también es uno de los anclas así como muchas veces a lo mejor algunas plazas utilizan un supermercado o lo que fuera bueno Distrito Arte Mérida considero en lo personal y me corrigo si estoy mal Nini que Parque Pimienta es el ancla por el cual muchas personas van a estar yendo y ese va a ser el punto de encuentro si te das cuenta lo de los departamentos van a querer ir ahí los del centro de negocio termina de trabajar ir ahí los del foro también la gente que vive alrededor también va a querer ir a ese espacio los artistas también a los cuales va a estar dirigido también van a querer ir ahí entonces si te das cuenta es como wow sobre la pepita de oro ahí estoy decidiendo aportar y de ahí voy a empezar a generar ganancias dentro de el ejemplo que nos gustaría que nos mencionaran Nini por ejemplo vamos a poner te recuerdo que aquí adquirí acciones y adquiero 25 acciones decido aportar 25 acciones y nos gustaría que nos hablaras un poquito más a lo mejor en números a grosso modo aproximadamente cuánto estaríamos percibiendo por este monto ok digamos que 25 acciones son 250 mil pesos es decir el valor de una acción es de 10 mil pesos si tú aportas 250 mil pesos a este proyecto digamos que en el escenario más pesimista en el más conservador tomando en cuenta que el primer año de operación es de un 90% es decir el 90% de todo el parque pimienta ya está rentado desde el primer año de operación vas a estar obteniendo un beneficio sobre tu inversión de un 8% anual que más o menos son más de 22 mil pesos en el primer año año con año va aumentando obvio mientras más inviertas más vas a ganar porque es lo que te corresponde si tú invertiste en una plaza tú y yo nos juntamos hicimos una plaza y tú invertiste más que yo en el momento que empecemos a generar ingresos porque se está rentando nuestra plaza pues tú vas a ganar más que yo así de simple es esta coinversión inmobiliaria entonces este ejemplo que te di de números tan rápido es en un escenario realmente pesimista o sea muy 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 conservador ahora en un escenario realista el beneficio es del 10% anual eso es mucho más alto que muchos instrumentos de inversión en los que seguramente ya van a estar invirtiendo algunos de nuestros clientes no y sobre todo que al final tenemos que tener en cuenta algo y hablar con claridad respecto a esto si bien es cierto es un producto ambicioso tenemos que tener también factores alrededor de la inversión que van a determinar qué tan bueno es esto tema de la inflación a mayor pues ahora sí que mientras más alta esté la inflación también si lo quieres ver así pues los porcentajes en la parte de la renta en los porcentajes de otras cosas de la cual depende nuestra utilidad va a ir también a la alza y al final son esos son esos factores externos que también nos pueden ir apoyando ahora tener en cuenta también que sí probablemente van a haber situaciones en las cuales como toda inversión existe un riesgo que eso vamos a hablar también cuáles son los riesgos y no quiero que vayas a satanizar o a poner como algo negativo la palabra riesgo sino que también sepas porque al final sería para nosotros genial decir Nini explícame esto sí súper guau todo bonito no sino que también hablar de aquellas cosas que nosotros tenemos que saber al momento de entrar a la inversión y justamente quiero hablar primero de esos riesgos cuáles qué riesgos habrían al momento de decidir aportar dentro de una coinversión o cuáles son esas letras chiquitas que la verdad es que la desarrolladora algo que me gusta es que no hay letras chiquitas sus contratos son muy claros los he analizado mucho con ustedes también inversionistas y una de las cosas es que los contratos deben de contar toda la historia y eso es lo que me gusta a ellos igual y cuáles son los riesgos pues mira como en toda inversión y esto lo quiero decir muy claro empresa o inversión que estés haciendo donde te garanticen un rendimiento ojo ahí nadie te puede garantizar un rendimiento porque por supuesto que existen riesgos cuál es mi trabajo como desarrolladora hacer un proyecto tan atractivo que el riesgo sea lo menor posible no si yo te estuviera a ti vendiendo este proyecto y fuera una típica plaza de concreto con 10, 15 locales y 3 lugares de estacionamiento y 0 atractivo para el público en general pues por supuesto que si yo te digo un 8% anual vas a decir bueno y al momento de que empiece la operación pues claro que te vas a llevar una sorpresa de que no va a suceder eso lo mismo pasa o sea una plaza en el primer año de operación a lo mejor y no tiene el 90% de ocupación a lo mejor tiene el 70% a lo mejor tiene el 80% a lo mejor tiene el 100% la ventaja es que nos estamos apoyando en expertos para poder operar esta plaza nos apoyamos en expertos para poder diseñar este proyecto y hacerlo sumamente atractivo para que no solo mi mercado natural quiera conocerme sino que las personas cuando vengan a Yucatán quieran conocer este proyecto entonces ¿cuál es el riesgo? pues claro por supuesto que no se ocupe la plaza al 100% pues desde el minuto 1 pero eso no significa que no vas a recibir ganancias pues por las rentas al final de cuentas eres un accionista te voy a dar estos rendimientos que te corresponden pero va a depender de los ingresos que yo esté reuniendo ¿no? sí y sobre todo también que estos escenarios del ejemplo anterior que les mencionamos tiene mucho que ver que los escenarios están planteados con costos y precios de 2021 o sea estamos hablando que del año del año pasado o sea al final vuelvo a lo mismo agregarle temas de la inflación tema de todo lo que esté sucediendo alrededor aquí sí nos beneficia que haya una inflación mayor porque al final ¿de dónde vamos a recibir esa utilidad? es tan fácil nosotros decidimos aportar y de esas rentas que se vayan a producir de esos pagos de la renta nosotros vamos a recibir nuestras ganancias esa llavecita se va a empezar a obtener de ahí y sobre todo también que al final nosotros bueno una de las cosas que vamos a poder decidir es el monto en el cual vamos a poder entrar como ya lo habíamos mencionado nada más para que nos quede muy claro ¿desde cuándo vamos a poder entrar a este tipo de inversión? desde 50 mil pesos y claro yo te voy a ser muy honesto tal vez digo no es como la mejor inversión digo no está mal pero es saber que tienes una goterita o sea es una inversión sumamente conservadora exacto y está bien pero yo creo que las personas que han empezado a invertir con nosotros en pequeñas cantidades siento que en un futuro van a haber van a haber deseado comprar con nosotros en este momento ¿no? que el precio es uno a hacerlo cuando yo inicie mi obra o cuando yo haga mi entrega que es muy importante mencionarlo yo o sea a la fecha en la que nos encontramos hoy en este episodio el inicio de mi obra es en 18 meses y la entrega de mi proyecto es en el segundo trimestre del 2026 que te me adelantaste esa pregunta porque al final también es todo bonito ya decidieron invertir ya me mandaron mensaje al enlace que aparece acá abajo pero ¿en qué momento empezamos a recibir ahora sí? y aquí sí quiero ser muy honesto porque al final no es como que ahorita ya esté levantada la plaza se va a estar levantando porque tú lo diste oye Jerry ¿yo puedo pagar de contado? ¿puedo decidir aportar de contado? pues sí claro que lo puedes hacer cosa que a lo mejor en lo personal te diría bueno pues aprovecha el financiamiento de la aportación pero ¿cuándo nosotros vamos a poder empezar a recibir ahora sí que el money money? pues tal cual cuando empiece a operar la plaza ¿no? que eso va a suceder como les dijeron en 18 meses empezamos la obra el levantamiento de la obra si tú vienes aquí al estado de Yucatán cosa que pues no sería necesario porque para eso hay tus ojos acá pero si tú vienes y quieres saber enséñame dónde va a estar Distrito de Arte Mérida vas a estar viendo las digo ahorita vas a estar viendo en pantalla las fotografías sobre todo de cómo se ve al día de hoy Distrito de Arte Mérida eso es lo que vas a ver al día de hoy en 18 meses ahí mismo se va a poner la primera piedra y en aproximadamente 48 meses 48 meses ya va a estar listo y no solo eso sino que también no solamente Parque Pimienta se entrega ¿no? en 48 meses tenemos diferentes fechas de entrega para cada zona de hecho el centro corporativo se entrega antes se entrega en maño de 2025 entonces ¿eso qué quiere decir? que el centro corporativo al entregarse antes de alguna manera si lo quieres ver y esto es simple análisis ya va a haber gente trabajando ahí terminando el Parque Pimienta ¿dónde crees que van a ir a comer? ¿dónde crees que van a ir a comprar? ¿dónde crees que les acaban de pagar a gastar la quincena? lo que tú quieras ver ahí en Parque Pimienta ¿por qué? porque está más cerca de lo que vas a poder realizar pero eso es para que tengas en cuenta en qué momento vamos a recibir nosotros las ganancias mientras tanto vamos a estar aportando en estos 48 meses el financiamiento que decidamos derivado de nuestra aportación que de hecho en este momento en la fase en la que nos encontramos es una persona como puede digamos tener un lugar en esta preventa ¿no? nosotros lo dividimos en fases ¿no? y en esta fase estamos limitados a mil acciones entonces si una persona se lleva las mil acciones pues ya se rifó ¿no? con este precio pero conforme vayan pasando las fases pues está el tema de la plusvalía ¿no? y yo te voy a ir cobrando cada vez más pues dependiendo del momento de tu inversión por supuesto que no es lo mismo que lo que te voy a lo que te va a costar hoy en plena preventa el inicio de la comercialización a lo que te va a costar en 19, 20 meses que yo ya inicié la obra que ahí es donde quería tocar también otro punto el tema de los beneficios que me da a mí como inversionista y quiero que tomes nota respecto a esto ya escuchamos los riesgos ya escuchamos que es Distrito de Arte Mérida ¿qué beneficios me da a mí como inversionista? ya sé que por un lado podemos tener el tema de la utilidad que pues obviamente que no es garantizada pero que al final del día los factores que determinan todo esto pero respecto a otro lado además ¿qué otro beneficio puedo tener al decidir aportar? mira en este momento tenemos dos beneficios principales que son meses sin intereses y a eso iba ¿no? o sea si tú inviertes ahorita y no tienes esta prisa o no quieres descapitalizarte pues te recomendamos que lo adquieras a los meses sin intereses que tenemos ahorita es decir ¿a qué me refiero con meses sin intereses? es que no te voy a cobrar ninguna prima por financiamiento ese extra que te cobro yo o cualquier empresa de inversiones por darte el financiamiento en este momento si inviertes en estas acciones en estas mil acciones que de hecho ya nos quedan unas 800 y cachito y probablemente cuando veas el video puede que ya no queden así es a menos que lo hayas visto en el momento que está saliendo pero al final justo eso dime sí existen dos tipos de primas la prima por financiamiento es decir por el tiempo en el que yo te voy a estar dando mensualidades ¿no? porque te voy a estar dando estas facilidades y la prima por plusvalía que es decir en el momento en el que estás aportando ¿no? no es lo mismo lo que vas a pagar al día de hoy que lo que puedas pagar en 18 meses en 20 meses o un mes antes de la entrega ¿no? por supuesto que el mayor beneficio es de la persona que se arriesga en cierta manera con nosotros en este momento de las aportaciones que estamos recibiendo que ahí también es donde volvemos a lo mismo ahí hay otro candadito de cuando decimos nosotros aportar no solamente es la ganancia que podríamos tener de la manera líquida mes a mes sino que también el tema de las acciones tiene un proceso también en el que vamos a tener esta plusvalía y que es muy interesante entonces de ambos lados vamos a estar ganando también para poder ir cerrando sobre todo con este episodio este grandísimo episodio inversionistas me gustaría que nos compartieras algo más que deba saber el inversionista antes de decidir entrar a este modelo de coinversión pues la verdad es que si les recomendaría ¿no? estudien estudien que es lo que hay alrededor estudien la zona obviamente acompañados con su asesor conozcan cuál es el crecimiento que estamos teniendo específicamente en la zona donde está de situarte Mérida y van a poder darse cuenta que no hay un proyecto tan ambicioso y tan completo como de situarte Mérida ¿no? aprovechen la oportunidad aprovechen el día en el que está viendo el episodio para poder estudiar poder asesorarse y poder invertir en estos beneficios que les estamos platicando sobre todo también que independientemente si al inicio es una gran oportunidad pero al final también este proyecto que se está llevando a cabo ¿cuándo a lo mejor vas a ver a mucha gente decir ¿por qué no lo hice? a los 18 meses que se hemos ponido la primera piedra y creo firmemente que como mencionaban en videos el tren de las oportunidades pasa solamente una vez este es un proyecto que he revisado fíjate revisé me duró como 14 días entre citas con los desarrolladores cita con el abogado cita con Nini ella ya ya me tenía así ya creo que ya no me soportaba porque era como a ver este modelo está muy padre pero a mí háblame claro sobre la mesa por eso al final cuando viene ahorita una de las cosas que queremos hablar sí pues está este proyecto y obviamente la parte legal que es también a mí lo que lo que me ocupa ya revisado todo este proyecto dijimos bueno vamos a esto lo necesitan saber los inversionistas lo cual también te agradezco mucho Nini que hayas venido a esta tu casa algún día canal de televisión este no la verdad es que te agradezco mucho que hayas venido sobre todo a explicarnos esto digo creo que ya no nos quedó más que preguntar algo más que te gustaría compartir pues la verdad es que yo como siempre agradezco el espacio me encanta poder venir a aportar algo creo que este canal ha hecho que muchas personas hayan tomado decisiones mucho más inteligentes de las que tomaban antes entonces pues nosotros encantados de poder estar aquí contigo de representar en Yucatán pues una empresa que es seria una empresa que cumple y una empresa que ofrece inversiones accesibles a las personas que merecen tener inversiones accesibles nosotros con muchísimo gusto los recibimos que conozcan Yucatán que conozcan todo lo que tiene que ofrecer y por supuesto asesórense muchísimo para que puedan tomar esta decisión ahora sí les advierto que lo hagan rápido porque tú ya sabes cómo se mueve esto es correcto y rápido se gastan las acciones y más ahorita que únicamente tenemos mil en fases anteriores tú lo sabías no teníamos esta digamos que había mucha libertad en cuántas acciones podía adquirir alguien más en este momento lo tenemos limitado entonces aprovechen este momento piénsenle bien ese dinero que tienen sin estar trabajando guardado y con la inflación se va a volver otra cantidad en un año pues que lo aporten a este proyecto creo que en unos años van a poder ver realmente los frutos de este esfuerzo que están haciendo con nosotros que sobre todo lo accesible de la coinversión muchísimas gracias Nini y a ti inversionista si quieres pertenecer a este proyecto a este modelo de coinversión pero si sobre todo también quieres ir hacia esos ingresos que el día de mañana puedan asegurarte tu patrimonio tu futuro y sobre todo la libertad financiera solamente tienes que hacerlo de dos maneras una me quieres buscar en Instagram escribirme Jerry acabo de ver el episodio de Nini y quiero ser coinversionista o mándame mensaje aquí en los enlaces que tenemos para que podamos atenderte para que podamos ahora sí que ofrecerte y decirte cuál es la mejor opción y sobre todo que me digas a partir de cuántas acciones vas a decidir aportar muchísimas gracias Nini muchísimas gracias inversionista nos vemos en un siguiente episodio coméntanos acá qué tal te pareció el episodio pero sobre todo también si tienes alguna duda relacionada a ello déjanos acá para que le podamos consultar a Nini para que yo le pueda consultar tu duda Nini por favor y nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias inversionista chau chau Gracias por ver el video.